Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les traigo uno de sus videos favoritos de todo el tiempo Y es un video de hack, pero en esta ocasión no va a ser video de hack que si de Facebook, Instagram, no Vamos a estar haciendo un video de hack de TikTok Ustedes saben que TikTok ahorita está súper, hiper famoso Todo el mundo lo está utilizando, menos yo, porque no sé cómo se utiliza Todavía estoy intentando ver cómo utilizar esa aplicación Pero he visto varios hacks que me gustaría probar con ustedes Y ver si funcionan o si no funcionan Porque ya ven que a veces las cosas que vemos por internet no son reales Hay cosas que uno lo puede editar y puede parecer que sea cierto Entonces vamos a ver qué tal funcionan estos 5 hacks que les traigo el día de hoy Como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Botoncito que está allá bajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin másclar, vamos a comenzar Este primer hack me pareció muy interesante Porque por lo general paletitas, así siempre que lo utilizamos Se nos ensucian y se ven todas feas, todas asquerosas Y siento que en especial cuando son de este tipo de material Y algo que yo he hecho anteriormente es limpiarlo así con un wipe rapito Para que ustedes por supuesto no lo vean Y lo que hago es pasárselo Pero en realidad lo que hace es poner la paleta peor de lo que ya está Por acá vi este hack que se lo va a estar colocando por aquí al lado para que ustedes lo vean Este hack trata de que agarremos una tapita de estas que sea totalmente lisa Y lo envolvamos con una toallita desmaquillante Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de limpiarlo así de esta manera Estoy viendo que sí se ve un poquito más limpio Dejen uso otra partecita a ver si funciona Porque sí veo que por lo menos en algunas partes está un poquito más limpio Por lo menos esta partecita de arriba Pero esta partecita abajo Sí veo que se está limpiando Tienes que como que tallarlo un poquito Para que se pueda limpiar mejor El video ella lo está mostrando de que lo pasas y se limpia de una vez Cosa que no es cierto Sí se te va a limpiar pero no se te va a limpiar tan rápido así como ella lo muestra Vamos a buscar otra paleta para probarlo a ver si con otra paletita funciona Tengo por acá esta otra paletita de Morphe con Jacqueline Hills Y esta no está tan sucia como la otra Vamos a hacer nuevamente el intento de ver si esto se va a limpiar o no Y vamos nuevamente con esto a limpiarlo A ver Esta partecita de arriba que no tenía mancha Sí se ve más limpio Pero siento que ya cuando está manchado Como que no, no se quita Así que este hack La verdad es que es un fail Por supuesto te puede funcionar Si la paleta no está tan manchada Con tonalidades tan fuertes Puede que te funcione Pero con mis paletas no funcionaron Para este segundo hack ustedes saben que siempre cuando hacemos cosas de hack Siempre incluyo algo de cabello Sobre todo de poder hacerme rulitos, chinitos, como ustedes lo quieran llamar Porque yo no soy experta en hacérmelo Por eso siempre me ven el cabello liso Porque no sé hacer muchas cosas con mi cabello Solamente tenerlo liso y ya Entonces en este siguiente hack estoy viendo que ella se está colocando bombas en el cabello Entonces se está colocando bombas en el cabello y se lo deja no sé por cuánto tiempo Eso es lo único malo de TikTok Que ellos no especifican cuánto tiempo hay que dejárselo Así que yo digo que no sé unos 10 minutos será Y yo me imagino que ella se tuvo que haber echado algo Para que el cabello le quede así O sea se tuvo que haber echado laca Se tuvo que haber echado algo en el cabello Para que esta le quedara así Voy a pasar con mis bombitas que compré en la tienda del dólar Voy a inflar unas cuantas Y ahorita regreso con ustedes porque inflar bombas se toma tiempo Ok mi cabello no es tan largo Creo que me va a costar muchísimo más hacérmelo Ella se está colocando en unas pinzas negras pero no tengo Así que voy a utilizar estas para sostenerlo Ok estamos empezando mal con esto ya Vamos a ver otra vez Vamos a darle otro intento más Yo creo que si tuviese el cabello largo a lo mejor me sirve No sé Voy a hacerlo del otro lado A ver este lado Ok creo que Ok Vamos nuevamente así Ok Y dejen me coloco Miren aquí se me salió ya Ok chicos vamos Nuevamente Ok ahí está Yo creo que ya con todo lo que he tardado para ponerme esta bombita en la cabeza Creo que para este punto yo ya no haría este hack Are you kidding me Ok vamos a intentar de este lado Esperemos y salga Ok ahí está Que vamos otra vez Chicos y si miro para allá es porque tengo la pantalla ya Y quiero poder verme porque no tengo un espejito al frente Ok No No Olvídenlo chicos Este hack de verdad No funciona Y obviamente no funciona Y precisamente ella no hizo el paso a paso de cómo hacerlo Solamente se veía que lo tenía Se lo quitó Y le quedó los rulos Esto de verdad no funciona Y por supuesto esto tampoco sería para nada práctico que digamos Porque Estar batallando con esas bombas La verdad es que No Este hack de verdad es un no totalmente Para este tercer hack chicos Como pueden ver me estoy removiendo el maquillaje que tenía en los ojos Porque este siguiente hack Oh my god Es para hacernos un delineado en los ojos Super cool Viéndolo aquí se ve demasiado demasiado chévere Pero como lo tengo recién limpio Lo que voy a hacer es colocarme un poquitito de corrector Muy muy mínimo Solamente como una puntita Como para que no se vea así de rojito Y se vea mejor el delineado Si es que llega a funcionar Porque si llega a funcionar Eso sería demasiado cool Porque pudiésemos hacernos unos delineados diferentes Y sería chévere para los looks Listo ya me estuve colocando el corrector Voy a pasar a utilizar la paleta de Pau Y vamos a estar agarrando con estos Q-tips Vamos a estar agarrando A ver esta tonalidad fucsia por supuesto Ok ahí está Voy a colocarlo aquí Vamos a agarrar este morado Obviamente Voy a agarrar también este naranja Y por último voy a agarrar este verde Tuve que voltearlo porque como que Se estaba moviendo el algodoncito Vamos a ver si esto sale Vamos a empezar con el fucsia Se hace una línea así Vamos a pasar ahorita al verde Vamos ahora al morado No sé si esto funcione Y por último vamos a colocar el naranja A ver Ella se hace la cola del gato con el último color Pero en definitivo chicos Puede que esto te funcione Si llegas a tener como unos Q-tips que no sean tan sueltitos Tan flojitos como este Puede que te funcione Vamos al cuarto hack chicos Y este siguiente hack también es para el cabello Porque ya vieron que el de la bomba no funcionó en lo absoluto para nada Y este es de agarrar una plancha Y déjenme ver aquí el video A ver como es Ok este es así Ella agarra y agarra el cabello así Y lo va bajando Para que se vaya haciendo el rulito What? A ver nuevamente Voy nuevamente a ver No sé que está pasando hoy chicos Por lo menos las veces que hacemos Por lo menos aunque sea uno funciona Que ella se lo coloca así Y mete este aquí Y lo va bajando No sé que tanto lo tiene que apretar Ayyyy Mírenlo Oh my god Mírenlo chicos Por fin Yo sí decía Es imposible que esto no funcione Miren como se ve de lindo Vamos a hacer otro de este lado Mi problema con mi cabello Es que mi cabello está demasiado áspero Porque ustedes saben Cuántas veces me he echado pintura en este cabello Entonces me cuesta mucho Como alisar la plancha De una vez para que me quede Vamos a intentarlo otra vez Aquí adentro Abrimos un poco la plancha Que lo llevamos aquí Y lo vamos Lanchando Oh my god Wow Este sí que funciona Chicos decidí agarrarme el cabello Porque me veía demasiado raro Con este rulito Pero vamos a pasar al último hack Y este se trata de hacerse pequitas Sé que estuvo un tiempo de moda A muchas personas les gusta A otras personas no les gusta Hacerse pecas O tener pecas Yo en realidad creo que Si lo tengo está bien Pero no me gustaría que me empezara a salir Por lo menos yo tengo como Manchitas o pequitas En ese lado No me agrada mucho Y para poder hacernos pequitas Lo que necesitamos es Un lápiz para cejas Y yo voy a utilizar este Y lo que vamos a hacer es como Puntitos Y no necesita ser Ordenado Porque por supuesto Las pecas No son nada ordenadas Son súper Súper desordenadas Y pueden ser De diferentes tamaños También Estoy utilizando este Precisamente porque Este no es tan Suavecito Que digamos Vamos a colocarnos Un poquito más Pequitas Y bueno Así me lo voy a dejar Pero por supuesto Así se ve Muy falso Entonces lo que voy a hacer Es agarrar Un poquito De polvo Se coloca un poquito De este polvo Como para que No sea Tan obvio Que es pintado Puede ser cualquier polvito Translucio Con un poquito Con color Y bueno Así quedaron Las pecas Sí siento que Con el polvito Se ven un poquito Más naturales Ahí lo pueden ver Así que Si ustedes chicos Son de esas personitas Que les gusta tener pecas Porque como les dije Hay personas que sí les gusta Hay otras personas Que no les gusta Todos somos diferentes A todos nos gustan Cositas diferentes Pero como les decía chicos Si tú eres de esas personitas Que te gustaría tener pecas Y no tienes pecas Siento que este hack Sí funciona Bastante bien Si se ve como Real Pudiese decir yo Creo que yo me haría Como un poquito Más pegadito No tan separado Para que se vea Un poquito más real Pero sí Este hack Sí funciona Y bueno chicos Hasta aquí El videito Del día de hoy Hasta aquí El hack Del día de hoy Ochito y yo Nos despedimos De ustedes Porque mi bebé Quiere que mami Ya deje de grabar ¿Verdad papi? Así que Espero que les haya gustado Este videito Si quieren seguir viendo Más de este tipo De videos De hack Solamente Comentenmelo Allá abajito O denme Manita arriba Porque así De esa manera Sé si les gusta O no Este tipo de videos Les mando Un beso Gigante A donde quiera Que estén Y nos vemos En el siguiente videito Di chao 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 amigos Adiós Adiós